Más de mil niños mexico-americanos de un suburbio de Chicago celebraron con música y bailes folclóricos la independencia de México, el país donde nacieron sus padres. Además de un festejo, es una manera de conectarlos con sus raíces. Rubén Pereira celebró con ellos. Muchos de ellos no conocen México, pero en su ADN están los colores verde, blanco y rojo. Los colores de la bandera que hoy mostraron con orgullo para celebrar, al igual que en otras partes de Estados Unidos, otro aniversario del inicio de la independencia de México. Las personas de México hicieron una gran guerra para que se acabara la esclavitud. Estos mil 500 alumnos pertenecen al distrito escolar de Melrose Park, un suburbio de Chicago, cuyo 73% de los habitantes son hispanos, en su mayoría de origen mexicano. La tradición de ellos, de donde vino la familia, que sacrificaron mucho para llegar a este país, para que sus hijos tengan un mejor futuro. Y aunque muchos de estos niños no entienden en su totalidad la celebración por el inicio de la independencia de México, sus padres lo que quieren es que desde temprana edad vayan desarrollando el orgullo por sus raíces. Es algo que Marilena Smith lo tiene muy claro para sus nietas, quienes hoy también gritaron el viva México. Principalmente les trato de enseñar español. Y después me preguntan que por qué tienen que aprender español si viven aquí, digo porque somos mexicanos. ¡Viva México! Aquí, el grito de independencia lo dio un empresario que en décadas atrás dejó su natal Durango, México, cruzó la frontera de forma ilegal y con esfuerzo logró el sueño americano, un sueño por el que hoy luchan estos niños y sus familias. Perseverancia. Perseverancia primeramente y metas. Fijarse metas y seguir adelante. En Melrose Park, Illinois, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!